Seguimos recorriendo el valle detrás de la sierra y nos encontramos en San Pedro, una pintoresca y hermosa localidad con mucha historia que próximamente en Punto de Partida vas a ir descubriendo. Hoy está Ariel Chivirela conversando con la nueva intendenta. Gracias Nacho, seguimos en Punto de Partida. Nos encontramos en la localidad de San Pedro, precisamente aquí en el valle detrás de la sierra, con su intendenta, aquí Silvina Cabezas, que tiene un gran desafío en este nuevo tiempo que avecina a transcurrir en la Argentina, en Córdoba y en San Pedro. ¿Cómo estás Silvina? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un saludo grande a toda la audiencia de Punto de Partida. Sí, la verdad que sí, es un desafío grande, pero porque el ex intendente Sergio Soria dejó la vara muy alta. Gracias a Dios entregó un municipio equilibrado en las finanzas, con superávit fiscal, lo que me permite a mí poder diagramar y proyectar otro tipo de obras que no se pudieron realizar en la gestión anterior porque el enfoque estaba puesto en otro lado, en acción social, en salud, que era necesario porque era una localidad a la que no le habían prestado atención en esos temas. Entonces, se hizo mucho hincapié en eso, se realizaron obras, pero gracias a la previsión del ex intendente y a cómo entregó el municipio, es que yo puedo diagramar y proyectar un camino turístico para nuestra localidad con varias obras que van a surgir de ese desarrollo turístico porque tenemos y vamos siguiendo una proyección marcada por Sergio Soria. Sabemos hacia dónde vamos, por lo tanto, no es cuestión de borrar lo que hizo el intendente anterior, sino que hay que continuar y hay que potenciar el trazado realizado. Y por esa proyección es que estamos realizando muchas gestiones a nivel provincial, ya tuvimos la visita de nuestro gobernador Martín Yarger a San Pedro. Si bien no fue en las circunstancias que nos hubiese gustado recibirlo, porque fue un momento donde la naturaleza pasó por encima de San Pedro, pero gracias a Dios llegó Martín, asistió a todos los damnificados económicamente y la verdad que sorprendida porque la rapidez con la que lo asistió, la transferencia estuvo a los 5 minutos realizada en nuestro municipio, así que ya estamos asistiendo a las familias con todos los materiales necesarios. Y en el día de ayer estuvimos participando de diferentes reuniones en los ministerios, en Córdoba con el Ministro de Seguridad, con el Ministro de Gobierno, con los integrantes, con los jefes de policía del Estado Mayor de Córdoba, estuvimos con el Ministro de Justicia, no tan solo, no fui sola, sino que fui acompañada por dos colegas intendentes, como es el intendente de Villa Sarmiento y la presidenta comunal de Sauce Arriba. Realizamos varias gestiones, sobre todo en materia de seguridad. Seguridad y obras para cada una de las localidades, que ya en su momento cada uno de los intendentes lo irán a comunicar a sus respectivos habitantes. Son tiempos de mucha gestión, también tiempos de mucho ahorro, porque las gestiones que somos serias y que pensamos, no tan solo en las proyecciones y en las obras, sino también en nuestros empleados, que son quienes, son el motor que ponen en funcionamiento esto para brindar un buen servicio a la localidad, también tienen que ser asistidos con aumentos de sueldos. En eso estamos dialogando con la Secretaría de Hacienda y con el Jefe de Gabinete para ver el monto, el porcentaje de aumento que van a tener en este mes de enero, que creo que va a ser un 30% en el mes de enero, y de forma escalonada, como lo solemos hacer todos los años, un porcentaje superior. Trabajando mucho, pensando mucho en lo que nos piden nuestros habitantes, y sobre todo en una gran proyección turística para San Pedro, porque estamos convencidos de que la mano de obra que necesita hoy la Argentina en estas localidades de este valle de Traslasierra, vienen de la mano del turismo.